¡Suscríbete al canal! 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 Malo, de cumpleaños se han acordado y hoy es mi cumpleaños, soy la reina más feliz, les he contado. ¿Qué será? ¿Qué no será? ¡Una tarta! ¡Esto es una tarta de mierda! ¡Ami la guardia! 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 ¡No! ¡Qué noosedá! ¡Qué no? ¿Qué es esto? ¡¿Qué no está?! ¿Qué le sucede?